¡Hola! Soy Javi Cervent y hoy te quiero contar la carta o epístola de Pablo a Pito. Sí, claro, esta carta también comienza con un saludo. Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por mandato de Dios. A Tito, verdadero hijo en la fe. También lo quería como a un hijo. Gracia, paz y misericordia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesús. Pablo le dice a Tito, por eso te dejé en Creta para que corrijas los problemas que hay allí y pongas ancianos en cada ciudad como te lo mandé. Resulta que Creta era una isla en la que sus habitantes eran muy groseros, nada corteses, muy interesados y por eso Tito tenía una gran misión. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, teniendo a sus hijos creyentes, los cuales no deben ser acosados de rebeldía. El obispo debe ser irreprochable, pues es un administrador de las cosas de Dios. No debe desear ganancias deshonestas, ni debe darse al vino, ni ser iracundo. Debe ser hospitalario, generoso, bondadoso, que enseñe fielmente lo que se le ha enseñado para que pueda exhortar a los demás. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A estos es necesario taparles la boca, pues están engañando casas enteras y todo esto lo hacen por ganancias deshonestas, lo cual, por supuesto, no es bueno. Incluso uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses. Siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tanta prisa? Espere un poco. Hoy, hoy, hoy luce muy bien, pero muy bien. Casi ni lo reconocía. Déjenme ver, ¿qué trae nuevo? ¡Ya sé! ¿Su ropa es nueva? No, niño. Si no es su ropa. Algo, algo tiene, porque se ve bastante bien. ¿Su calzado es nuevo? No, niño. Ay, algo se hizo, algo tiene. Se ve espectacular. Permítame, déjenme ver, déjenme ver. Ya sé, ya sé. Es su barba. Algo hizo con su barba. No, niño. ¿Sabe qué? Viéndolo bien, se ve igual. Y esto es verdadero. Por eso, repréndelos. Para que su fe sea sana. Y que no sigan fábulas, leyes de hombres, que solo apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos. Y los incrédulos, nada es puro, pues aún sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Dicen, conocer a Dios, pero con sus actos, con sus hechos, con sus obras, lo niegan. Y así, están reprobados, son rebeldes para toda buena obra. Tú, Tito, enséñales a los ancianos a ser bondadosos, dadivosos, amorosos, llenos de fe. A las ancianas, a que su porte sea con decoro. Y que no sean dadas al vino, ni estén en chismes, sino que sean maestras de las jovencitas. Para que éstas amen a sus maridos y también a sus hijos. Y cuiden de su hogar, entre otras cosas. Y que los jóvenes sean prudentes. Tú, Tito, sé ejemplo para ellos. Para que incluso el enemigo de Dios se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes. Y de los siervos, que éstos se sometan a sus amos. Que no sean respondones, que no les roben. Haciéndolo bueno, decoramos la doctrina de Cristo, que es para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten, obedezcan a los gobernantes y a las autoridades. Que no les guste el chisme, los problemas, los pleitos. Que no difamen a nadie, sino que sean amigables, mostrando mansedumbre para con toda, toda la humanidad. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extrafiados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Que todo aquel que cree en Dios procure ocuparse de buenas obras, porque esto es bueno y útil para la humanidad. Evita entrar en discusiones, en pleitos de genealogías, leyes. Y si alguien insiste en separar, entonces amonéstalo. Pero si vuelve a hacerlo, deséchalo. Pablo le pide algunos favores a Tito y le da instrucciones personales. También le dice, Recibe saludos de todos los que están conmigo. Y por favor, salúdanos a todos, a todos los que nos aman en la fe. Que la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Amén. Y es así, como Pablo se despide y termina esta carta. La carta a Tito. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho, 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 muchísimo.